Buenos días, sí. Como todo fin de semana largo, reforzamos los controles de fiscalización a buses interurbanos y buses rurales. Esperamos durante este fin de semana realizar 3.800 controles que vienen a complementar lo que ya llevamos hasta la fecha, más de 35.000 controles a buses interurbanos y buses rurales. En estos operativos verificamos que parabrisas, neumáticos, dispositivos de control de velocidad, estado de cinturón de seguridad, entre otros, estén en buen estado. En el caso que detectemos buses que tengan faltas graves a las condiciones de seguridad, y me refiero a que el dispositivo esté desconectado, neumáticos, liso, con telas a la vista o parabrisas que en el área de visión del conductor tengan faltas graves, son retirados de circulación. No olvidar que el fin de semana, santo, seis buses fueron retirados, y en lo que va de esta semana ya uno, por la misma causa, el dispositivo desconectado. Así que un llamado muy importante, en primera instancia a las empresas, a ponerse las pilas, a no relajarse. Hemos visto que tenemos una tasa de infracciones un poquito mayor a la del año pasado. Vamos a seguir haciendo los controles con la misma fuerza que lo hacemos siempre. Y en el caso de los pasajeros, como siempre, nuestra recomendación es viajar en buses autorizados. Porque es acá donde se hace un control exhaustivo de las normas de seguridad. Así que jamás elegir los buses piratas que salen en estas temporadas de fuera de los terminales. También una recomendación especial a los más de 300.000 automovilistas que van a salir de la capital, a no olvidar las normas del tránsito, a no exceder los límites de seguridad, y por cierto, si vamos a viajar con niños, a usar los sistemas de retención infantil. Les recuerdo que el fin de semana del año 2015, del primero de mayo, que es comparable con este, fallecieron 25 personas, principalmente por atropellos. Así que también nuestro llamado a todas las personas que van a celebrar esta fiesta del trabajador, también hacerlo con responsabilidad en el caso de salir caminando, hacerlo por lugares que sean visibles, ojalá con ropa reflectante, porque estamos viendo que lamentablemente en el caso de accidentes de tránsito, principalmente los fallecidos son peatones. ¿Cuáles son los principales problemas con los que se encuentran al momento de la fiscalización y que es importante que la gente lo sepa también? Bueno, acá el principal problema lamentablemente se repite siempre, tiene que ver en el caso de los buses interurbanos con parabrisas, en segundo lugar con el sistema de luces, y en tercer lugar con el dispositivo de control de velocidad. Ya les informé que en el caso de ser faltas graves en estas cosas que nosotros revisamos, el bus se va retirado de circulación. Y en el caso que el bus esté con personas a bordo, se les explica, las personas entienden perfectamente y esperan que el bus se reemplace por uno que esté en buenas condiciones. También nuestro llamado en esta fecha, donde 650.000 personas van a salir de terminales, es a exigir nuestros derechos que tenemos como pasajeros. Lo primero es exigir que el asiento que vamos a utilizar tenga el cinturón de seguridad en buen estado. Durante el viaje, que el dispositivo esté siempre conectado. Además, si vamos a realizar un viaje que va a durar más de cinco horas, este bus debe llevar dos conductores y a bordo del viaje además se va a confeccionar un listado de pasajeros. Siempre exigir el ticket de nuestras maletas y para, en el caso de pérdida, exigir que nos devuelvan la plata que corresponde al caso de las maletas, 250.000 en el caso de que no se haya declarado nada adicional. Y, por cierto, lo más importante además como pasajero, además de exigir los derechos, es también que tiene un deber de utilizar siempre servicios formales, insisto. ¿Cuál es el comportamiento de los pasajeros? Se le pregunto porque vemos mucho menos gente que otros fines de semana largo. Bueno, en este fin de semana esperamos que salga la mitad de personas que el fin de semana santo. Seguramente es porque acá tenemos ya el segundo fin de semana largo dentro del mes. Hay muchas personas que no necesariamente tienen los recursos para tomarse dos fines de semana. Pero, en el caso de los pasajeros, quiero reconocer además el comportamiento que siempre tienen al utilizar el cinturón de seguridad. Solo el 0,3% de las personas fiscalizadas la detectamos sin usar el cinturón de seguridad y se le cursa una multa que puede llegar a los 65.000 pesos aproximadamente. Pero más importante que la multa, quiero reforzar el hecho de que hay que usar el cinturón de seguridad porque hace la diferencia, no solamente en el caso de un accidente, sino que una frenada brusca, una maniobra mal hecha de un conductor, el cinturón hace la diferencia.